Bienvenidos, estamos acá en el parque, en la plaza principal en Isalento y en mis espaldas están los huiles, los jipes que te lleva y te trae del Valle de Cocora ahora nos acercamos de la oficina, es una casita de madera donde compra los pasajes que le cuestan como 3 mil no más preguntamos Buenas tardes, ¿cuánto vale el pasaje para el valle? 3 mil pesos 3 mil pesos ¿y acá cómo se llama el pueblo? Isalento 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 Estuvimos acá con los colombianos, la gente más querida de Sudamérica, gracias Y acá están los huiles, un gris, un rojito Acá con los huiles en Colombia, me encantan los jipes, hasta luego